Transformers Dark of the Moon, the game de Roblox Al respecto Vamos a ver Esta es la parte 3 de la serie Si quieren les dejo el link de la serie Si quieren les dejo el link de la serie Abajo en la descripción a continuación Si quieren verlo, no se preocupen No sigue esto ninguna línea Siempre y cuando quieras Siempre y cuando quieras, compad Siempre y cuando quieras contar Y que seguimos para tener una serie Pues bueno, seguimos Nada más, nada menos Que comencemos ya Ok, vamos a ir eligiendo mi personaje Vamos Lo que damos en contra de esto Es el hecho de las animaciones de batalla Los personajes sobre todo con las almas Y de los saltos Son mis partes preferidas y las transformaciones Que me golpeó Oh Tengo que ver si es ese decepto Espera, ese es Wheeljack No sé que sea ese de Wheeljack Espera, debe ser el Wheeljack del capítulo de Nemesis o algo así No me acuerdo del capítulo Para los que sepan, denme en los comentarios Por cierto Un debate que seguiré y mucho ¿Cuál será? ¿Quién ganaría en las batallas? ¿Quién ganará en esto? ¿Los decepticons o Autobots? Los que crean que son los decepticons Comenten Y los Autobots Deben a suscribirse y denle like Bueno Si creen que son los Autobots Deben a suscribirse y denle like Si creen que son los decepticons Deben a suscribirse y denle like Dele a comentario fijado Y denle like Para estar atentos Háganme mi favor Por favor Bueno Ya le quedan 8 segundos de batalla Mataré a mi enemigo Mataré a mi enemigo Bueno Mi otra copia ya lo hizo No sepa Pero bueno Se había acabado el tiempo Eso que hay que hacer Ah bueno Esto debería ser Ultramagnus Niño, niño Por cierto Ultramagnus es uno de mis personajes preferidos Aparte de Optimus Prime Y algunos otros más Ultramagnus lo hizo siempre Y será uno de mis Autobots preferidos Junto a Optimus Y el modo camión Y el modo camión Está bastante decente Para hacer un juego de Roblox Bueno Explorar se ha dicho Y a matar Al Quimgen Y a la exploración Ah La demostra Ultramagnus Que rato Que rotos Que rotos Espera Hay un nivel de elevación Por ahí Porque Si yo elegí A Ultramagnus Por lógica Debería haber Algún tipo de elevación Pues No creo Que sea así Bueno Dijo Prime Bueno Vamos a empezar Otra vez la batalla Hola Mira Devastador Devastador Ahí muerto Que curioso Vaya Que para hacer un juego O algo Viejo De los 2019 O 2018 Creo Creo O de este año Probablemente Está bastante bien O sea Es similar Tanto a estatura Como Detalladamente Hasta Hasta Me encantó Ese detalle De que los bloques Del monte De Egipto Estén flotando Ahí Oh Que Ratas Vamos 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 Un Killhelm Un Killhelm Uy 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 Soy el Master De Killhelm Soy el Master Bueno No digo Por presumir Justamente Después de Te decir Eso He muerto Puede Presumir Bueno No sé Muy bien Quien es Break Pero entiendo Que es Uno de los Autobots Que apareció En el videojuego Transformers Revision The Fallen Versión Del videojuego Que era claro Pero No me Pero No sé Específicamente La biografía Que dice En el personaje Bueno Vamos Bueno Vamos Uy Bueno Se supone Que Debemos Demolir Pero No 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 Esto es Esto es Fortnite Esto es Fortnite Fortnite Inversión Transformers La colaboración Está confirmada Transformers Y Fortnite Colaboración Oficial Bueno También En partes Con Roblox Los autobots Me están Matando También No Hay una persona Ahí Me está Bueno Chicos Este ha sido Todo Espero que Desayun